les voy a enseñar cómo calcular la tarifa de visa y mastercard del día sí o sea como ustedes calculan cuánto les valió la compra mira lo que ustedes tienen que hacer es irse a su navegador acá tengo unas cosas del canal y usted busca tasa de cambio visa listo y te va a sacar calculadora de tipo de cambio o divisas digamos que mi banco me cobra el 2% listo entonces aceptar divisa de la tarjeta en qué en qué en qué moneda está la tarjeta en pesos colombianos divisa la transacción pasémoslo a dólares importe digamos que me compré 50 dólares el spread me lo cobran al 2% y lo hice hoy calcular el tipo de cambio entonces 50 united states dólar 221 mil 692 pesos sí y obviamente te calculan el 2% del spread del banco eso lo hace visa vámonos ahora a la tasa de mastercard del día es que mastercard del culo convertidor de monedas pero me entendió qué belleza entramos a la página de mastercard sale convertidor de moneda y es exactamente lo mismo es más vamos a hacer un versus de ahora mismo cuál sale más barato si comprar con visa o comprar con esto entonces from transacción o sea en la moneda en la que se hizo la transacción y usd si mi tarjeta que qué moneda tiene mi tarjeta cop amont o sea 50 y el spread del 2% listo 221 mil 692 221 mil 692 están al mismo al spread del 2% nubank va al 2% lulo va al 1% entonces también revisen su banco cuánto es el spread listo 321 mil 695 en febuncado 421 mil 795 en febuncaba 422 mil 795 en febuncaba 522 mil 795 en febuncaba